bueno pues aquí continuamos con otro vídeo más con todos ustedes que me están viendo ahí detrás de cámara pues acá de hoy nos llamamos a lo que era el caballo ahí adelante pues aquí ya lo encontramos y ese huelule lo voy a tratar de que sea de tocar o agarrarlo yo no sé pero voy a ver si huelule y también vamos llegando al manantial de agua así que se quitamos ya pero vamos a ir a ver lo que es el caballo si huelule me salió payunco pues seguimos mejor para adelante porque si huelule la verdad está muy a disco como pueden ver ese caballo no lo usan por que en este tiempo de verano pues no lo usan casi ya en invierno lo usan más porque ya la cosecha ya hagan jalar maíz y todas esas cosas y aquí pues tenemos una palazón de mango bastante grande acá era donde vivía antes yo pero en la casa ya al final y aquí es donde yo venía con mi hermano a comer mangos en esta rama en esta más bajita creo que hay maduros y mangos de negro están muy buenísimos la verdad creo que los vamos a decir lo que es para la pila donde yo venía a jalaba agua antes los adiós ahora viven lo que es la tierra y ahora viven lo que es la tierra de el papá de Clarice y aquí seguimos como pueden observar ustedes pues hay chumpes lo que le gusta ver al amigo Tony Corletto hay gallos también chumpas pero si hay un chumpe bastante grande hay que yo creo que para el próximo año ahí Tony va a ser bueno ese chumpe hay que ponerle las pilas ya creo que vamos ahí está bueno aquí creo que vamos a inscribir un poco donde está el pozo de agua creo que aquí vamos a clavar los manguetos ya pues como pueden ver pues una agüita bastante limpita y aquí donde venía yo con mis hermanas hermanos a jalar agua de este pozo pero hoy en el verano pues se ve que ha mermado bastante el agua porque antes de este pozo fue hasta donde tiene el nivel acá tumbaba de agua para afuera salía todavía hoy como que se puso más seco porque volaron un palo de Conacaste bastante grande al final ahí se ve todo el pedacero de palo que es ya la sobra que nos llevaron los moteros del palo de Conacaste antes abundaba bastante el agua era por eso porque había una gran sombra y ahora que volaron ese palo pues como que el agua se consumió para abajo y aquí pues hasta un palito de coco tenemos y no creo que ni da pero es el único que existe por este lado y bastante grande aquí fue donde yo casi acepto ahorita mi niñez porque me vine a los 5 años me vine de de arriba porque viviamos antes hasta arriba en naranjo casi y me vine a los 5 años y vivimos 8 años en esa casa de allí que estábamos como colón y después pues hoy ya tenemos 4 años no 3 años casi para 4 años vamos ya de vivir ahí abajo que ahora si ya vivimos en lo propio de nosotros y gracias a dios allí estamos bien porque de allí creo que ya no vamos a salir porque de nosotros antes aquí estábamos creo que me voy a echar estos manguitos porque es hora de de almuerzo casi y aprovecho a todos los que están almorzando ahora en este día agradecerle a todos los amigos que estuvieron pendientes de estos videos atrás y bueno los que no los han visto los videos de atrás porque están bastante bonitos donde fuimos que nos sacaron una carrera las avispas de extranjera pero si no lo ha visto todavía puede regresar atrás al video que pasó antes y allí va a aparecer donde las avispas me atacaron así que agradecerles muchísimo allí creo que estos manguitos me los voy a ir chevoleando que es por la calle ya y voy a ir dándole para la casita mejor porque ya está siendo tarde 10 horas de almuerzo y es bastante bueno estos mangos pero no llenan como la tortilla creo que los vamos a ir yendo para allá tal vez ahora el caballo me lo consigo con un mango le voy a dar un mango si fue Lule y si no quiere pues hay que vaya a buscar pollo de otro lado vamos a ir a tirar unas cascaritas tal vez aquí se vea a tratar a 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